El cabo primero, Rogelio Mereles, perdió la audición del oído derecho a causa de una bala en la Guerra del Chaco. Fue parte del grupo de artillería número 3 y participó de las batallas de Corrales, Nanagua y Toledo. Aquí, los bolivianos lo tomaron prisionero. Estuvo un año en la localidad boliviana de Quime, donde los prisioneros de guerra eran sometidos a trabajo forzado. A él le tocó hacer caminos. Fanático del Club Sol de América y del Partido Liberal, a su edad, don Rogelio no usa lentes y tiene una salud envidiable. Su secreto, no abusar de la comida. Y él todos los días tiene que tomar caldo, principalmente la carne de rabadilla, lo que él consume mucho. Y a la mañana leche y frutas. Ese es su alimento. Tiene buena memoria, muy lúcido es. Se maneja solo. Todo solo. Su aseo. Él no depende de mí todavía en nada. Con dos hijas y diez nietos, don Rogelio celebró este miércoles 103 años de vida en su casa de barrio obrero. Es uno de los últimos yacoré a quienes Paraguay le debe el territorio chaqueño. Este lunes se cumplen 82 años del fin de la guerra. Gracias.